Yo antes de presentarles a los primeros expositores, quiero agradecerles a todos y a todas, por supuesto, por acompañarnos y remarcar la presencia de Mario Fuertes, que es Secretario de Energía de la CTA de los Trabajadores de la Regional Mar y Sierra, de Martín Cernel, espero que esté bien dicho, que es el Director de Energía de Gualeguaychú, de Jorge Atamirano, de Consumidores Solidarios de Merlo, de, bueno, el amigo Hugo Márcico, que es Vicepresidente del Círculo de Periodistas, entidad con quienes trabajamos y además con quienes vamos a hacer en breve el curso, conjuntamente con UPAC y el Círculo, vamos a hacer en breve el curso de Promotores en Derechos de los Consumidores, que arranca el 20 de agosto, ya tenemos casi todo listo y en estos días vamos a iniciar la promoción. Bueno, les voy a dar la palabra a dos representantes de la Defensoría del Pueblo, como recién decía Juan, en esto de empezar a discutir la posibilidad de rescindir los contratos o no, distintos intendentes, distintos organismos han empezado a plantear esta posibilidad. La Defensoría del Pueblo ha sido una de ellas y nos acompaña Gastón Arias, que es abogado, es el ex intendente o ex intendente de la ciudad de Bransen, es el actual Secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, y también está Odry La Rosa, que es abogada, es adscrita de la Cátedra de Derechos Privados 2 en la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente es la Coordinadora General de esta Secretaría que lleva adelante Gastón. Ellos nos van a contar qué está haciendo la Defensoría del Pueblo, por qué, y todas las cuestiones relativas al inicio de esta discusión del tema de Sur puntualmente, pero creo que algún reclamito de DELAP deben tener también, seguramente. Los dejo en la palabra si es que les, sí, efectivamente ya tienen los micrófonos libres. Por lo menos Odry. Sí, sí, por lo menos que eso, bueno, gracias Henry. Ahí está Gastón. ¿Gastón? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias Henry por la invitación y a todos tus colaboradores y colaboradoras. La verdad que es realmente para nosotros es muy importante que, como escuchaba recién, la verdad que es muy importante que estos foros, estos ámbitos de pensamiento, de reflexión, de debate y de ideas, y sobre todo con gente tan prestigiosa que estoy escuchando y que está aquí en este ámbito, la verdad que es muy importante en este momento tan complejo que vivimos por otro lado, que nos encontremos de esta manera. La verdad que el tema es, sinceramente, es un tema trascendental. Yo, bueno, como ustedes me presentaron, yo no vengo desde el sector técnico de lo que tiene que ver con toda la cuestión de servicios públicos, pero sí, me tocó llevar adelante un municipio. En este momento también soy concejal de Bransen, por el frente de todos, y, por supuesto, que los servicios públicos, claro que sí, en nuestro concepto, nuestra ideología, son un derecho, son derechos, y fundamentalmente llevar adelante todo lo que tiene que ver hoy, a esta altura, con los servicios públicos es algo trascendental, ¿no es cierto? Me parece que el tema, sobre todo el tema energético, el tema de la electricidad, que todos estos días se ha puesto en tela de juicio, en realidad es un tema bastante viejo. Cuando uno a veces comentaba en los medios, en las radios, estos días que hicimos esta presentación a través de nuestro defensor del pueblo, Guido Lorenzino, sobre el pedido de quita de concesión de Desur, en realidad esto obedece a toda una trayectoria realmente de una muy mala prestación de servicio, que todas tienen, en realidad todas tienen, y cuando uno ingresó a la Defensoría del Pueblo se dio cuenta que, bueno, esto es absolutamente amplio y obedece a todas estas empresas que hoy están prestando servicios, algunas con mayor efectividad y otras con menor, pero claramente es realmente una problemática central, y el debate es absolutamente oportuno, pero como decía, todo tiene una historia, ¿no es cierto? Y la verdad es que hoy se ha confluido, perdónme, se ha confluido en un reclamo masivo que tiene que ver con los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, con quienes representan a esos ciudadanos en los distritos, millones, millones de habitantes del Conurbano Sur, del Gran La Plata, de los territorios con mayor aglomeración, realmente es algo que amerita que se haga un profundo debate, y creo que este punto central de los servicios públicos, que al ser un servicio público es de los compatriotas, las empresas vienen a prestar un servicio, pero que es, la energía es de los argentinos, me parece que es un tema central, que lo tenemos que debatir, pero claro, cuando uno habla de una quita de una concesión, también tenemos que proponernos que viene en reemplazo de esa empresa o esa quita de concesión, no es cualquier cosa, es decir, chau, Edesur, y que viene quién. Bien, entonces, ahí es donde uno también ha consultado, se ha interesado por esta situación, y ver que también los organismos de control han sido desguasados, o en su momento han sido cooptados, para que justamente no existan estos controles, para que no existan técnicos que estén preparados para acompañar el desarrollo y las inversiones, y que esas inversiones sean adecuadas a los ciudadanos, a lo que realmente demandan los ciudadanos, ¿cierto? Hoy justamente me tocó tener una charla con autoridades de DELAP, que la tuvimos, también me acompañó Odri Larroza, que está aquí presente, y cuando uno ve el plan de inversiones, cuando uno ve las obras necesarias, bueno, son las que plantea la empresa privada, y ahí falta una pata muy importante, que es si son las obras necesarias que piden los vecinos, los ciudadanos, los usuarios, ¿no es cierto?, del servicio. Es por eso que me parece que el tema es central, el tema es que el Estado tiene que estar presente más que nunca, y sobre todo con una planificación y con una visión como política de Estado que trascienda incluso los periodos políticos y democráticos de un color político, porque de lo contrario siempre caemos en vaivenes, en idas y vueltas, en parches permanentes que no nos conducen a nada. Y creo que este debate es absolutamente actual, y creo que también llegó la hora de poner el toro por las astas, ¿no es cierto?, en este tema, que es tan pero tan importante, porque de lo contrario vamos a perder una gran oportunidad. Hoy la masa crítica está realmente a punto, como para que este tema se llegue a fondo. Y bueno, obviamente desde la Defensoría, obviamente desde todas las, digamos, todo lo que hemos conversado, escuchado, recepcionado de parte de quienes representan a los territorios, la legislatura, todos tienen que estar unidos en esto, que es no solo un gran debate, sino también para poder presentar un plan que sea el efectivo, que es el Estado, el rol del Estado, la presencia del Estado, directamente, o a través de una empresa que está a la altura de la circunstancia. No quiero robar más tiempo, porque sé que esto es amplio, pero bueno, por supuesto que uno es un hombre de territorio, y obviamente lo que más importa es el bienestar de los vecinos, de la provincia de Buenos Aires, y ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto? No vinimos a ocupar un lugar simplemente por la política, sino para estar al lado de los vecinos, y sobre todo también para jugarnos en el rol que nos ha tocado, que es tan importante, que es poner al Estado por encima de todo, ¿no es cierto? Muy bien, Gastón. Audrey, ¿quería agregar algo? No, es mínimo, en realidad obviamente yo acuerdo muchísimo, ¿se me escucha? No sé si... Ah, de acuerdo obviamente en lo que dice Gastón, me parece, tomando un poco lo que había dicho Juan González respecto a la mirada del usuario, me parece que eso es lo fundamental hoy en día respecto al servicio público, y bueno, en particular, hoy con la crisis que se da a nivel energético, me parece que ver al ciudadano como un usuario, con lo que significa esto, que es el nacimiento de esta concesión que finalmente se da es lo más importante, y es, me parece, por lo que nosotros normalmente de la Defensoría velamos para que se vea efectivamente al ciudadano como un usuario, y por lo tanto también desde su potestad de estos derechos, y que se pueda hacer cargo de los mismos, y sean también respetados, más que nada eso, también es lamentable que ya el año pasado se habían dado situaciones a nivel eléctrico, en realidad se vienen dando, ¿no? Pero el año pasado hubieran dos situaciones muy importantes, una en La Plata, otra en el país, no sé si recordarán, que fue lo que donde empezamos a ver con claridad, ¿no? esta situación que se da, y hoy, en día que estamos en una situación de aislamiento, ¿no? Donde uno necesita las herramientas mínimas que te dan dignidad el desarrollo de la vida, es donde más creo que pega y donde más golpea y donde lamentablemente vemos un deterioro en los últimos años respecto a cierta falta de control y ausencia estatal, que es lo primordial, porque en este servicio hay tres patas digamos fundamentales o tres bases fundamentales que viene a ser el Estado, la empresa y el usuario quien es finalmente quien recibe el servicio y lamentablemente esta situación nos ha dejado ¿no? de frente a algo que quizás en la vida diaria a medida que salíamos tanto de casa no lo podíamos observar hasta que nos quedamos todos adentro y de alguna manera pudo haber colapsado ¿no? este sistema por lo cual me parece aún en esta situación tan tremenda está bueno poder dar la charla y poder debatir sobre esto y sobre decir bueno, este sistema es el que nos sirve, no, bueno, qué modificamos me parece más que bueno aún en esta situación más que eso no voy a robar más tiempo Muchísimas gracias Audrey bueno, seguramente después surgirán preguntas, consultas habíamos leído algo de que había la defensoría hizo una presentación en el ENRE por ahí después podremos charlar un poquito sobre eso yo para seguir con el orden previsto y veo que ya la tenemos entre nosotros a Andrea Judice la presentamos para que nos cuente un poco Andrea es abogada es una militante feminista es integrante de CEPIS todos recordarán CEPIS cuando fue aquí el famoso fallo que todavía se sigue discutiendo que todavía hay en la corte algo por terminar de resolverse contra las audiencias públicas de gas contra Aranguren contra las contra las 24 cuotas que nos quisieron cobrar a todos los usuarios todas esas cuestiones bueno Andrea Judice es integrante de dicha organización y además es titular de la oficina bueno todos la conocemos como la oficina municipal de información al consumidor pero está entrando Milagro Zannini a la charla que es de la oficina municipal y ella dice siempre que las oficinas municipales ya no son más de información al consumidor son un lugar de trinchera desde donde se trata por lo menos en aquellos lugares donde se lo toman de esa manera un lugar de trincheras desde donde se trata de defender a los consumidores y pelearse mucho con las grandes empresas bueno Andrea la hemos convocado porque es como decía de la oficina municipal de defensa consumidor de Ensenada lugar donde al igual que los platenses y otros y varios partidos sufrimos mucho a Edelap así que bueno queremos escucharla que nos cuente un poco la experiencia y la visión de respecto a la situación de las empresas eléctricas tal cual dice el título de esta charla adelante Andrea bueno buenas tardes a todos y todas ante todo pido disculpas por la demora estaba en otra reunión impostergable aclaro pero bueno enganchada un poco a lo que venían comentando yo hace seis años y medio que estoy a cargo de la oficina de defensa del consumidor de Ensenada junto a Mario Seco me toca desempeñar este rol iniciando mi trabajo en el gobierno de Cristina pasando los cuatro años del gobierno de Macri y ahora nuevamente con un gobierno nacional y popular esto lo remarco porque me importa destacar a la gente y la gente somos todos nosotros usuarios y consumidores ¿por qué? por cómo ha ido evolucionando en cierta manera la tristeza y la baja del poder adquisitivo en las personas que vienen desesperadas a nuestra oficina porque les llegan boletas por el servicio de energía eléctrica que es el punto que estamos hablando hoy de alrededor de 8.000 10.000 pesos mensuales con una medida que se toma una medición que se toma de 30 días ¿y por qué llegan estas boletas? porque ese es el punto acá crucial porque estas personas la mayoría no tienen acceso a lo que es el servicio de gas entonces la única forma que tienen para calefaccionarse para cocinar para bañarse es utilizando la energía eléctrica no quieren ser ilegales colgándose como se dice vulgarmente sino que quieren estar a derecho y pagando por el servicio que utilizan pero desde el año 2016 a esta parte desde principios de 2016 hasta diciembre del año pasado con el último aumento que lo tuvimos pasada las elecciones primarias sinceramente ha habido una baja en el poder adquisitivo de todos los usuarios y usuarias que fue muy notable en nuestra oficina que acudían ya les digo de manera desesperada para poder gestionar al menos un plan de pagos teniendo en cuenta que al gestionar un plan de pagos no solamente iban a tener que pagar la cuota del plan de pagos sino la cuota del servicio el pago mejor dicho del servicio al mes siguiente con lo cual siguieron endeudándose esto generó en muchos casos lo que se llama el sobreendeudamiento del consumidor o del usuario que no es algo menor porque este sobreendeudamiento genera acudir a casas de préstamos incluso para pagar cuotas de servicios públicos generar también créditos en los bancos con lo cual la forma de vivir de cada usuario y consumidor ha sido realmente terrible hoy por hoy todavía estamos recién iniciando un nuevo proceso junto a este nuevo gobierno y hay esperanzas pero tenemos una pandemia que hace que muchas personas hayan quedado en estos momentos sin ingresos y sin trabajo entonces quiero destacar esta situación donde como se ha empobrecido a los usuarios realmente por decisiones de un gobierno que pretendió mejorar la ganancia de empresas de servicios públicos en este caso la energía eléctrica y el caso de la energía eléctrica donde el aumento ha sido realmente avasallador de tener facturas de 100 pesos a pasar a 5000 pesos quiero que se entienda bien esa diferencia porque no estamos hablando de un aumento más o menos coherente porque sin dudas las tarifas debían actualizarse no debían ser exclusivamente una ganancia a la empresa que eso lo vemos plasmado todos los días en la oficina con esto que quiero mencionar primero que nada que el servicio público de la energía eléctrica como así el resto de los servicios públicos son considerados servicios esenciales podemos hablar que estos servicios son derechos humanos hoy una persona que no cuenta con el servicio de gas como les mencioné al principio es su única fuente de calefacción el servicio de la energía eléctrica y tenemos que estos servicios son brindados deficientemente porque no solamente las tarifas han quedado totalmente irrazonables irracionales también sino que además el servicio es deficiente si por lo menos brindaran un servicio completamente eficiente sería al menos diferente baja tensión cortes de luz no programados cortes de luz que duran 24 o 48 horas y los usuarios se ven en la necesidad de hacer reclamos ¿el reclamo por qué medio? el reclamo lo hacemos por teléfono en principio ¿qué pasa con aquellos usuarios y usuarias que no cuentan con el servicio de telefonía fija? tienen que recurrir al celular la llamada a un celular a un número 0800 desde un celular es muy cara y los tiempos de espera son enormes bueno le dicen haga el reclamo por internet ¿y cómo lo hacen si no tienen luz? porque muchas zonas donde se corta el servicio son zonas que solamente tienen lo que se llama energía eléctrica no tienen datos porque no tienen cobertura de señal el ejemplo pasa por ejemplo en la localidad de Punta Lara partido de Ensenada pasa que no tienen señal de celulares entonces la única forma de contactarse sería a través de internet pero si no tienen energía eléctrica cómo lo hacen recurren a nuestras oficinas para que nosotros podamos brindarles algún tipo de ayuda y asistencia porque lamentablemente como la oficina comercial tiene días que abre y días que no de la empresa de la porque también hay que destacarlo eso concurren a nuestra oficina los usuarios y usuarias para poder gestionar el reclamo entonces terminan usando nuestra oficina lamentablemente para poder llegar a la empresa y dejar asentado su reclamo esto es una locura necesitamos que las oficinas comerciales de Edelab puntualmente en este caso atiendan el tiempo que sea necesario todos los días de la semana que estén radicadas en cada uno de los partidos en donde brindan el servicio para que cada usuario y usuaria puedan acceder a generar un reclamo o incluso una consulta o un plan de pagos es una locura que teniendo una oficina comercial aquí se tengan que ir a la oficina comercial de La Plata que es la central en este área para poder gestionar un plan de pagos porque acá no lo saben hacer y esto lo hemos visto durante años asimismo quiero contarles la experiencia que tenemos en Ensenada gracias al intendente Mario Seco y esto no quiero dejarlo pasar donde hace poco tiempo hubo que aislar a un barrio por la pandemia por el COVID donde en este barrio hubo cortes de luz y que la empresa Edelab no atendió el reclamo por ejemplo pero si fue el municipio y esto lo pongo a modo de ejemplo muchas veces cuando ocurren cortes grandes en la ciudad es el municipio el que atiende la necesidad de los vecinos y vecinas de la ciudad muchas veces lo hacen conjunto con la presa Edelab pero el primero que llega siempre es el municipio a través de la oficina electromecánica del municipio se pueden gestionar muchos trabajos que necesitan todos los usuarios y usuarios del servicio porque son vecinos porque el intendente quiere que sus vecinos tengan el servicio funcionando de manera correcta y que no les falte nada y no podemos estar dependiendo de la decisión de una empresa de concurrir o no hacer la reparación lamentablemente el intendente tuvo que tomar esta aposta porque en muchas ocasiones la empresa llegaba tarde y no podemos permitirlo esto también trae a colación como les mencionaba hace un momento lo deficiente del servicio y esto se los voy a relacionar también con la necesidad que tenemos todas y todos los argentinos de contar con una tarifa que sea justa y razonable tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo CEPIS organización de la que actualmente formo parte en ese entonces todavía no lo era que fue en el año 2016 a raíz de lo que fueron los cuestionamientos que se hizo desde esta organización donde también no sé si recuerdan las audiencias públicas por el tema de los aumentos que se realizaban que alguien mencionó también no sé si fue a Odrio o Gastón lo que pasa con los entes reguladores los entes reguladores participaron de las audiencias públicas en ese momento pero manifestando una posición muy tibia sin realmente poder ejercer efectivamente el control que deben realizar sobre estas empresas de servicios públicos y esto lo menciono porque también dentro de estos organismos tanto en la época macrista como hoy por hoy también tenemos gente muy valiosa que sigue apostando a trabajar en pos del usuario y de la usuaria para realmente poder ayudar a resolver estos inconvenientes que le generan estas empresas de servicios públicos ¿qué creo yo sobre el tema de la concesión o no concesión? Primero que nada me parece que es indispensable hacer una revisión integral de las tarifas generar incluso distintos estamentos dentro de lo que es el régimen tarifario y si realmente conviene o no conviene quitar la concesión yo abonaría puntualmente al cumplimiento del contrato como primera medida y si es necesario hacer una rescisión contractual que se haga por incumplimiento contractual por dejar a los usuarios y usuarias sin servicio con mala calidad del servicio por no realizar las obras correspondientes porque incluso al día de hoy y esto fue de una reunión celebrada en el día de hoy EDELAP para la construcción de un nuevo barrio de un programa nacional solicita que se garantice que el municipio y o el gobierno provincial o nacional haga la inversión pero ojo las ganancias exclusivamente se las va a llevar la empresa prestadora del servicio ténganlo en cuenta eso que las empresas de servicio de energía eléctrica siguen exigiendo que las obras las haga el Estado para que ellos se queden con todas las ganancias de cuando empiecen a conectar los medidores a cada uno de los inmuebles estamos hablando de inmuebles que vienen de planes sociales no estamos hablando de un country entonces es importante realmente que esta situación no vuelva a ser así y que las inversiones las haga efectivamente la empresa ya que ella va a ser la que tenga las ganancias si no sé si quieren hacer algún tipo de pregunta en lo que es relacionado con el trabajo que hacemos de la oficina y cómo recibimos los reclamos habíamos pedido habíamos dicho que si querían ir haciendo alguna pregunta la hacían en el chat y al final de las intervenciones no no está bien yo debería haberte lo contado así que si querés redondeás y después vemos si van apareciendo algunas preguntas y las van respondiendo los distintos expositores bien les cuento un poco el trabajo de la oficina de defensa consumidor como les mencionaba en un primer momento nosotros somos cuando no está visible la cara de lo que es la empresa de servicio de energía eléctrica en este caso de la somos la cara visible que ven los usuarios de la ciudad donde asisten primeramente por un corte de luz o por baja tensión o lo que se llama oscilaciones subas y bajas de tensión acuden a nosotros asesoramos para que realicen el reclamo pertinente a la empresa de servicios públicos la empresa tiene un plazo para dar una respuesta a partir de ese momento si la empresa no cumple ese plazo puede realizar el usuario lo que se llama denuncia que es el inicio del camino en el procedimiento administrativo este procedimiento hoy se ve afectado por la pandemia porque no podemos convocar audiencias a las partes entonces estamos trabajando de manera online tomando los reclamos telefónicamente y o por mail luego de recibir la denuncia le damos traslado a la empresa otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que responda al planteo del usuario y ahí la empresa responde fijando su posición o realizando un ofrecimiento conciliatorio a los usuarios o generando obviamente lo que corresponde en el caso de lo que es este servicio público realizando la reparación exigida por el usuario no siempre es exitosa debo dejarlo en claro esto porque cuando hay zonas que tienen problemas de baja tensión es bastante más trabajoso el tema porque la empresa informa que debe realizar una obra para poder brindar un servicio o también dice que el problema de la baja tensión que tiene el usuario en el inmueble es porque hay mucha gente colgada en el barrio la realidad es que decir que hay gente colgada en el barrio no es una respuesta suficiente ni para el usuario ni para nosotros porque la empresa debe brindar el servicio adecuado a todos los usuarios y usuarias y eso es lo que exigimos día a día desde nuestro lugar a esta empresa Edelab insisto no sé si es lo adecuado hacer una rescisión de contrato hoy lo indispensable es exigir que cumpla el contrato esta empresa de concesión nada más por aquí muy bien Andrea muchas gracias ahora seguiremos y seguramente aparecerá alguna consulta o alguna sobre lo que has comentado yo destaco que está presente Patricia Lima de Defensa del Consumidor de Villa Gesell Gonzalo Ayala que es de la filial de la Unión de Usuarios y Consumidores de acá de La Plata y Jorge Linares que fue de la OMIC de Branson y que actualmente es miembro de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores y Consumidores y Consumidores y Consumidores dicho esto le doy la palabra a Luis para que nos presente al próximo expositor Bueno nos toca presentar a un amigo de décadas de la Universidad Popular Alejandro Corp todo lo que digamos de él seguramente van a quedar cortas las palabras es un dirigente social y político con una coherencia en su decir y en su accionar y un maestro para muchos de nosotros en todo lo que tiene referido a los derechos de los usuarios y consumidores estoy hablando de Héctor Polino que todos lo conocemos y al que le brindamos el mayor de los respetos porque justamente es el que hace mucho tiempo ha venido planteando en este y en otros temas la voz de los usuarios y consumidores por eso para nosotros es un gran honor Héctor que estés en esta charla y bueno te dejo para que hables con todos los presentes Gracias por la invitación es para mí una gran satisfacción estar en esta reunión donde han hablado varios jóvenes que hoy ocupan cargos públicos vinculados al tema de los servicios públicos estamos tratando un tema fundamental ¿por qué el Estado califica una determinada actividad como servicio público? porque considera que es fundamental para la calidad de vida de las personas por eso es que el Estado calificó como servicio público la energía eléctrica el agua potable el gas natural el transporte público de pasajeros la telefonía fija como un servicio público hasta que llegó el gobierno anterior que a los pocos meses de haber asumido le quitó a través de una resolución el carácter de servicio público a la tarifa y pasó a ser ahora precio la tarifa es un precio en materia de telefonía fija los que veníamos luchando para que se incorporara a la telefonía móvil como un servicio público al igual que la fija no solo que en estos años no logramos que la móvil sea teléfono que sea servicio público sino que retrocedimos en que la fijación de la tarifa que era un servicio público y había que convocar previamente a una audiencia pública se le quitó ese carácter es decir que en los últimos años en lugar de avanzar hemos retrocedido con respecto a la energía eléctrica la empresa Segva fue una empresa del Estado la energía eléctrica se originó en la Argentina a través de empresas privadas extranjeras con un altísimo grado de corrupción ya es histórico un debate en el Consejo Liberante de la Ciudad de Buenos Aires cuando se prorrogó la concesión a la CHADE y a la CIADE a través de actos de corrupción que luego quedaron resumidos en un informe de una comisión investigadora que presidió el teniente coronel Rodríguez de nuevo de modo de luego en la década de los años después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de los procesos de nacionalización que se fueron llevando en Europa también en la Argentina se inicia a partir del año 46, un proceso de estatización de las empresas de los servicios públicos, la energía eléctrica, el gas, el agua, los ferrocarriles, etc. En el año 1992, la década de los 90, el gobierno de entonces en Argentina, al calor de las ideas que dominaban en el mundo, a través del consenso de Washington y toda una fuerte corriente de privatizaciones, todo lo que estaba en manos del Estado era malo, todo lo que estaba en manos de la actividad privada era bueno, se privatizó Segba. Y la empresa se dividió en tres, Edenor, Edesur y Edelab. Y se otorgó una concesión que en el derecho administrativo se denomina a perpetuidad. 90 años de plazo con opción de prórroga cinco años más. Es decir, una concesión hasta el año 2088. Tal vez algunas jóvenes que veo vivan en esa época, pero la inmensa mayoría de nosotros seguramente no vamos a estar en este mundo cuando finalice la concesión a Edenor, a Edesur y a Edelab. Una concesión a perpetuidad. 90 años de plazo con opción a prórroga cinco años más. Las empresas, sabiendo que tienen una concesión tan prolongada, debieron haber hecho las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Sin embargo, no lo hicieron. Si bien la empresa Segba tenía problemas de gestión, pero los problemas de gestión de la empresa Segba no se resolvieron con la privatización. Se agurizaron con la privatización. De modo tal que yo como diputado nacional, fui 12 años diputado nacional, en los debates parlamentarios y en los diarios de sesiones, yo hace ya muchos años vengo bregando por la rescisión del contrato de concesión de concesión a las empresas Edenor, Edesur y Edelab. En las audiencias públicas, en todas las audiencias públicas, sobre todo en las últimas, he venido reclamando y sosteniendo ante la presencia de los directivos de los directivos de los directivos de las empresas y del ente regulador que había que rescindir esos contratos por la pésima prestación de los servicios. Y las empresas estaban alarmadas. Yo recuerdo en la última audiencia pública, yo vuelvo a plantear el tema de la rescisión del contrato, y en un momento dado me levanto, voy hacia el hall, y dice, viene una persona con acento italiano, resulta que era uno de los directivos de la empresa Edesur, alarmado, como yo había planteado la rescisión del contrato. Y yo le dije, pero si ustedes están permanentemente protestando que tienen pérdidas, que el servicio no es redituable, vienen planteando aumentos de tarifas. ¿Me quiere explicar usted por qué quieren continuar en esa situación? Bueno, tuvimos un altercado ahí, volví al recinto porque tenía que hacer uso de la palabra, pero eso demuestra la palacia de las empresas que dibujan los balances. En una audiencia pública, no sé si alguno de ustedes estuvo, que se realizó en un edificio de las empresas eléctricas que está ubicado frente a la avenida General Paz. Yo siendo diputado nacional y estaba en los taquígrafos del Congreso. Yo llevé toda la documentación de cómo inflaban los gastos de las empresas, cómo eran balances mentirosos, los balances que eran un escándalo. Directivos de las empresas que viajaban a Europa, se alojaban en los mejores hoteles del mundo, pagaban gastos siderales y todas esas facturas iban a la estructura de costo de las empresas. Le demostré que fue un escándalo, porque fue con documentación que llevé en ese momento, en esa audiencia pública. Además, mucha gente, muchos periodistas justifican la mala calidad del servicio diciendo que las tarifas son muy bajas. Me han dicho a mí, yo pago más, me dicen, yendo a una cena que lo que pago mensualmente de energía eléctrica. Esto me lo decía hace unos años atrás. Y yo le decía, pero usted no sabe que además de la tarifa que usted paga, las empresas reciben subsidios que pagamos todos nosotros. Yo tengo acá, por ejemplo, algunos datos. En el año 2007, las empresas recibieron, de electricidad solamente, ¿no?, las distribuidoras, 4.219 millones de pesos en subsidios. 2008, 8.746 millones de pesos en subsidios. 2009, 10.849 millones. 2011, 28.734 millones. 2013, 33.897 millones. Y así podríamos continuar. Entonces, claro, se creó en la opinión pública la idea que la mala prestación del servicio está vinculada por una tarifa que, para muchos, sobre todo para sectores de clase media, clase media alta, es prácticamente un regalo. Y los subsidios, ¿dónde fueron a parar esos subsidios? Además, además, las empresas, tuvieron, en los últimos años, fuertísimos aumentos también en las tarifas. Les voy a dar un dato. En el año 2015, el porcentaje del salario mínimo que percibían los trabajadores para pagar las tarifas de electricidad, gas, gas, agua potable y transporte, en el año 2015, equivalía al 6% de su salario. En el año 2016, se aumentó al 17%. En el año 2017, bajó al 16% del salario. En el año 2018, equivalía al 21,5% del salario de los trabajadores de los trabajadores, que eran destinados al pago de las tarifas de el agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Esa es el empeoramiento en las condiciones de vida del pueblo. Cómo las empresas fueron ganando dinero a través de los aumentos tarifarios que pagábamos todos nosotros. Y a eso hay que agregarle los subsidios. Ahora, frente a esta oleada privatizadora, de que todo lo que es privado es bueno, y todo lo que es del Estado es malo, que se instauró sobre todo en los últimos cuatro años del gobierno anterior, yo debo decir que todos los países del mundo tienen empresas en manos del Estado. Les voy a dar solo algunos ejemplos. Petrobras en Brasil, en Francia el servicio de gas, GDF, está en manos del Estado, petróleo mexicano en México, en manos del Estado, la sociedad estatal de participación industrial en España, está en manos del Estado, la red ferroviaria Rail Track en Inglaterra, está en manos del Estado, yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia, en Bolivia, está en manos del Estado, el servicio postal La Posté, en Francia, está en manos del Estado, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, Colombia, está en manos del Estado, el transporte aéreo boliviano, en Bolivia, está en manos del Estado, el zoológico de Barcelona, es estatal, la red eléctrica de España, es estatal, Ferrocarriles de Israel, es estatal, el Banco de Materiales del Perú, es estatal, Estatoil de Noruega, es estatal, está por ejemplo, la Corporación de Radio y Televisión Española, la RTVE, es una sociedad mercantil estatal, que controla la gestión del espectro radioeléctrico español, y tengo acá, más documentación, donde podría señalar, las empresas en manos del Estado, y la Argentina tiene, hoy, hoy tiene, algunas empresas en manos del Estado, aerolíneas argentinas, la Dirección General de Fabricaciones Militares, yacimientos petrolíferos fiscales, ¿qué es esto de que todo lo que está en manos del Estado es malo, y quien habla de una estatización, lo asimila a que quiere transformar a la Argentina en Venezuela? Disparate, son eslogan, que se pronuncian para engañar a la gente, todos los países del mundo, tienen empresas estatales, desde los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, hasta los países del tercer mundo, y los países europeos, y que hablar de los países nórdicos, entonces, yo, repitiendo lo que ya dije, en los debates en la Cámara de Diputados de la Nación, en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en presencia de los funcionarios públicos de turno, y a veces de las empresas, en las audiencias públicas, creo que hay que rescindir el contrato de concesión, de EDENOR, EDESUR y EDELAP, porque cuando el Estado otorga un contrato de concesión, es para que las empresas hagan las inversiones necesarias, y presten un servicio de buena calidad, y el servicio deja mucho que desear. Yo vivo en el área de EDENOR, y lo mismo tenemos cortes de energía eléctrica, y los que viven en el área de EDELAP, lo mismo tienen cortes de energía eléctrica. Las tres empresas no hicieron las inversiones necesarias, y además ninguna perdió plata, porque si hubiera perdido plata, hubieran rescindido el contrato. ¿Quién se queda trabajando en un país para perder dinero? Si el ser se oye una empresa lucrativa, empresas capitalistas, empresas comerciales, ¿de dónde nos vienen a engañar que la retribución del servicio no es redictuable? Nadie habla de los subsidios. Entonces presentan las tarifas, que para los sectores humildes, los sectores que viven en las villas de emergencia, aún esa tarifa con subsidios es altísima y es impagable en la mayoría de los casos. Entonces, yo soy partidario, desde Consumidores Libres, que represento a Consumidores Libres, que es una entidad de defensa de los consumidores, en las audiencias públicas, he hablado en nombre de la entidad, no a título personal, ni en nombre del partido al que pertenezco, desde los 15 años de edad. He hablado siempre en nombre de Consumidores Libres. La Cámara de Diputados sí hablaba en nombre del partido. Creo que ha llegado el momento de rescindir los contratos. Una breve aclaración, no sé cuánto tiempo tengo, con respecto a las cooperativas eléctricas. También existen, además de las empresas, en las provincias hay empresas públicas también, de electricidad. Pero quisiera un párrafo a las cooperativas eléctricas, porque fui durante cinco años y medio Secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, durante, como extra partidario, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Conozco bien el tema. No es lo mismo dirigir y prestar el servicio de una cooperativa eléctrica. Por ejemplo, nosotros tenemos una casita en Villagéce, una localidad que cuando comenzó la cooperativa que tenían 5.000 habitantes, hoy debe tener 20.000 viviendo de forma permanente, 25. Y prestar el servicio a 2 millones y medio de usuarios como presta Eresur. Las estructuras de costo no son las mismas. Nosotros pagamos más de luz sin usar en los meses de invierno en Villagéce, la cooperativa eléctrica, que la que pagamos muchas veces en Buenos Aires, en Edenor. Porque acá tiene subsidio. La cooperativa no tiene subsidio. Y no es lo mismo prestar el servicio a 20.000 personas que los usuarios deben ser, no sé, serán 17, 8.000 medidores que a 2 millones y medio. Las estructuras. Entonces, cuando se habla y se hacen comparaciones, hay que hablar con seriedad. Las comparaciones tienen que hacerse con cosas iguales o similares o parecidas, no con cosas que no tienen nada que ver. Además, las cooperativas eléctricas están dirigidas por los propios usuarios. Son los propios usuarios los que se reúnen en la asamblea y eligen a los directivos de la cooperativa. y cuando yo voy a GESEL y tengo un problema en la eléctrica o la telefónica, agarro el teléfono y llamo a uno de los directivos y me comunico y para que resuelvan el problema. ¿Y a qué directivo se va a comunicar un usuario de DENOR, de DESUR o de DELAC cuando se produce un corte de energía eléctrica? Si ni siquiera le atienden el teléfono de línea puesto a disposición de los usuarios. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de plantear el tema de la rescisión. Yo sé que el momento no es el más oportuno. teniendo en cuenta lo que pasó con Vicentín, que se ha tenido que dar marca atrás. Hoy he leído algunas declaraciones en página 12 sobre el tema de DESUR donde hay intendentes que venían pidiendo la rescisión del contrato y ahora hablan de que no estarían de acuerdo con la estatización de la empresa. yo comprendo que se ha creado todo un clima adverso contrario a las estatizaciones y se dirá que los que procuramos esto queremos que la Argentina se asemeje a Venezuela. Esos disparates. En otras épocas hablaban de Cuba. Ahora Cuba la han dejado de lado y toman el ejemplo de Venezuela. vemos el ejemplo de Noruega de Suecia de Finlandia de Dinamarca de los países bien organizados donde la salud es pública donde la educación es pública de primera calidad los servicios públicos los servicios públicos son están en manos del Estado no hablamos de Venezuela entonces se ha creado todo un clima adverso difícil hoy de plantear este tema en medio de la pandemia donde no podemos salir a la calle donde todo el mundo está con los barbijos con el alcohol en gel para no contagiarse crear un nuevo problema que traería según los que se oponen a esto que cuentan con la mayoría de los medios de comunicación masivos crear un problema del estatismo y bueno y crear una dificultad más pero nosotros tenemos que ser claros tenemos que transmitir este mensaje a la gente si hoy no hay un además la estatización la tiene que hacer el Congreso Nacional porque como estas concesiones fueron aprobadas por el Congreso Nacional la rescisión de los contratos y en todo caso la estatización tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional pero acá una variante que quiero aclarar cuando hablamos de estatización yo ya no hablo más de estatización yo hablo de creación de empresas públicas no estatales en cuyo directorio estén no solo los representantes del Estado sino también los representantes de los trabajadores del sector y los representantes de los usuarios del servicio público que al cual se le ha recibido a la empresa el contrato y pienso que una empresa conducida y dirigida no solo por funcionarios públicos que muchas veces hay funcionarios públicos corruptos que están también al servicio de los intereses privados y hacen negocios desde el Estado pero si en esos entes y en esa conducción de esa empresa pública están no solo los representantes que elige el gobierno de turno sino están también los representantes del gremio que presta el servicio y estamos los representantes de los usuarios del servicio público creo que podemos lograr empresas eficientes que presten servicios de buena calidad y que administren limpiamente los recursos públicos que puedan venir por subsidio del Estado y por las tarifas que pagan que pagamos los usuarios creo que tenemos que plantearlo en esos términos no volver a la estatización existió hasta la década de los años 90 sino ir a una etapa superior con reitero una empresa pública donde el capital esté en manos del Estado donde también los trabajadores pueden hacer aportes de capital a través de las organizaciones sindicales y en la conducción estén los tres elementos interesados en la prestación del servicio y creo que de esa manera vamos a prestar un servicio mejor y vamos a iniciar una nueva etapa de la Argentina superando la etapa de las privatizaciones que fue el origen de estos servicios la etapa de la estatización que se produjo a partir de los años 1946 y a partir de la etapa de las reprivatizaciones que se llevaron a cabo en la década de los años 90 para entrar en una etapa superior distinta a las que hemos tenido con anterioridad y de esa manera podemos cooperativizar todo lo que se pueda cooperativizar es decir colocar en manos de los propios interesados la administración y conducción de las empresas no hay por qué estatizar llevar a la empresa pública la totalidad del servicio pueden haber actividades por ejemplo y aquellos que hacen las reparaciones en las redes cooperativas de trabajo vinculadas a esta a esta empresa pública de modo tal que el servicio público no esté dirigido y orientado por cuestiones de lucro sino que sea un servicio que tenga por finalidad la prestación en las mejores condiciones posibles y al precio justo por las características que tiene el servicio público no es una actividad económica más como hola hola héctor me escuchás anda redondeando así damos paso a la pregunta perfecto bueno para terminar porque habría mucho que decir estoy acá lleno de carpetas para terminar comprendo las dificultades de la época actual para llevar a cabo este planteo pero por esa razón no lo abandonemos y damos la rescisión del contrato siempre estamos a tiempo para poder seguir conversando pero ya las empresas han demostrado una y mil veces que no hicieron las inversiones porque de lo contrario no podrían seguir produciéndose los cortes que se producen cada vez que aumentan las temperaturas en verano o cada vez que bajan en invierno porque aumenta el consumo y las redes y las redes son de la época de Segba eso lo he visto yo acá en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires lo he podido comprobar cuando vi trabajadores que habían hecho las zanjas en las veredas para efectuar las reparaciones las redes que hoy existen en el área de Denor en la zona de Belgrano son de la época de Segba no hicieron la renovación de las mismas por supuesto que son redes que hoy estallan en un lugar la arreglan rompen las veredas hacen los potos las arreglan y a los dos meses se rompe a los 50 centímetros de distancia y hay que volver a hacer nuevamente una excavación y un nuevo empalme de la red y restablecer el servicio muchas gracias muy bien Héctor muchísimas gracias mientras ya tenemos ahí en el chat algunos comentarios y preguntas que ya vamos a leer pero digo tenemos la posibilidad de tenerlo entre los asistentes a quien estuvo dando la charla también la semana pasada que fue víctima de los hackers pero bueno estamos hablando de The Lab estamos hablando de energía eléctrica y me parece importante pedirle una mínima consideración a Roberto Daoud que es vicepresidente del organismo de control o sea de los EVA y que nos está acompañando pedirle un comentario sobre lo que estamos hablando Roberto ahí te doy el audio bueno ¿se escucha? sí perfecto bueno gracias Henry estaba acá todavía estábamos acá en el Oceba reunidos trabajando bastante todavía y pude escuchar un poco a Andrea bueno y a Héctor en su integridad y no pude escucharlo tal vez a los otros dos expositores que me hubiese gustado sobre todo bueno a Gastón que hemos trabajado en algunos temas en conjunto yo para digo habiendo escuchado a Héctor en la última parte la verdad que ha resumido mucho creo una visión y yo creo que el desafío de lo que vos decías Héctor es es sustancial y tiene que ver con empezar a pensar también en otro modelo la la jornada de hoy hace referencia a si se pueden rescindir los contratos bueno hay cuestiones que son naturales y jurídicas es decir cuando una empresa no cumple cuando una empresa no hace en este caso no tiene la regularidad del servicio bueno es una consecuencia lógica y natural pero me parece que hoy aquí en el organismo tuvimos una reunión también con gente del CEPIS y justamente hablábamos de cuál es la situación si una situación hipotética ante una ante una salida de cualquier empresa de servicios públicos cualquiera no pensemos en una puntual y encima de eso también por una cuestión de la función en lo que creo que está invitando también Héctor y me sumo hay que empezar a pensar también en un modelo digo la condición la situación lógica sería bueno se cae una empresa que va a haber una licitación internacional nuevamente yo creo que están dadas las condiciones para empezar a trabajar y pensar en un modelo distinto él hablaba de las cooperativas obviamente que en algunas hay ejemplos muy buenos muy positivos con respecto a las cooperativas hay empresas mixtas como en la provincia tenemos el ejemplo de la usina popular de Tandil creo que la participación de los trabajadores no puede estar exenta de ese modelo la participación de los usuarios no solamente a través de sindicaturas sino a través de los propios órganos de conducción no solo de los organismos de control sino de las empresas me parece que es el momento para empezar con toda la experiencia acumulada de estos últimos años no de estos últimos cuatro sino de lo que han sido las concesiones creo que tenemos que empezar a elaborar un proyecto nuevo y dejame decir algo más Henry ya que me permitiste creo que en todo ese en todo ese escenario no pueden dejar de tener un rol fundamental lo que ha pasado con los organismos de control nosotros aquí desde los EVA y lo comentaba el otro día una de las cosas que más llama la atención es la falta de insumos en los organismos ¿qué quiere decir la falta de insumos? ¿la falta de personal? ¿la falta de tecnología? no, eso puede ser lo que falta es muchas veces la presencia del organismo para recibir los reclamos cuando llegamos al organismo la verdad es que la cantidad de reclamos que nosotros hemos hecho como asociaciones nuestras quejas nuestras pretensiones como usuarios no se ven reflejadas muchas veces por lo menos en este organismo de control falta insumos ¿por qué? porque los organismos como me lo dijo aquí un empleado cuando recién llegamos en el organismo dice mira Roberto nosotros trabajamos mucho tiempo para que el organismo tal vez no tenga la presencia que tiene que tener en la comunidad claro entonces el organismo de control hoy no está presente han estado invisibilizados y yo creo que ha sido también gran parte responsable de porque hoy tenemos los servicios que tenemos y bueno creo que el desafío es construir como decía Héctor un modelo distinto y también un organismo de control mucho más participativo donde esté presente donde salte digamos la barrera del escritorio burocrático y no espere el reclamo sentado atrás de un escritorio sino que tenga la participación con los vecinos en esta situación aún más donde es muy dificultoso la llegada muchas veces de los reclamos a las empresas o al organismo de control creo que la participación de los organismos de control en ese sentido es sustancial bueno quiero hacer una pequeña reflexión y gracias gente bueno ahora antes de ver alguna de las preguntas que tenemos en el chat le vamos a pedir alguna consideración a nuestro compañero Américo García quien es un estudioso de este tema desde hace muchos años nos conocemos desde allá por el 98 empezamos a cambiar algunas ideas con Américo hoy es integrante de la comisión de servicios públicos de los equipos técnicos del Frente Grande y aparte de ser un participante consuetudinario digamos de las distintas comisiones de usuarios que tienen los organismos nacionales como en el Argas el ERAS y el ENRE creo que antes de darle la palabra a Américo quiero hacer una pequeña consideración digo la derecha nos ganó un debate durante los últimos cuatro años sobre esto de que las tarifas eran baratas digamos y la gente muchos repitieron esa consigna como un mantra y que permitió que de alguna forma se produjeran estos tarifazos impresionantes del 3000% en el caso de la luz y que de alguna forma dejáramos de seguir pensando en este fallo que se sostenía de las tarifas justas razonables y por sobre todo no confiscatorias para mí cualquier debate en el futuro de qué queremos hacer con las empresas también debemos debatir plenamente qué vamos a hacer con las tarifas qué marco legal le vamos a dar a esas discusiones tarifarias si las audiencias públicas sirven para algo o no lo sirven o qué otro elemento de participación de los usuarios de la ciudadanía permita discutir esas tarifas tenemos que hacer un marco tal que impida que estos tarifazos se produzcan en el futuro creo que esta parte de las tarifas justas razonables y no confiscatorias está planeado para algunas charlas en el futuro pero no quería dejar de manifestar esto que realmente es una constante en todos los reclamos de los usuarios es una constante esto que contaba Andrea de la gente que no puede pagar que se tiene que endeudar para pagar las tarifas estamos hablando de servicios públicos no estamos hablando de la compra de la compra de un LSD ni de un auto los servicios públicos son necesarios son derechos humanos fundamentales y eso no puede estar confiscado por aumentos tarifarios irrazonables así que Américo te damos la palabra para que vamos a estabilizar ahí tenés la palabra gracias por la presentación Juan Diego como sos un amigo por ahí exagerada en algunas cosas pero muy breve porque en realidad las exposiciones han sido muy completas y muy claras en esto hay muchísimas razones para plantear la caducidad de la concesión de Desur creo que las exposiciones fueron muy claras en esto una sola cuestión agregaría yo hace unos días Desur mandó a todos los usuarios a mí también porque soy usuario de esta empresa una nota donde decía algunas falsedades entre ellas que había cumplido con las metas de calidad del servicio hay que recordar acá que en la audiencia pública que se hizo en el año 2017 se duplicaron los parámetros de las metas de calidad de servicio o sea Desur tenía una meta de calidad de servicio que eran seis interrupciones por semestre por semestre por usuario las llevaron a 12 y una duración de los cortes de 10 horas por usuario por semestre las llevaron a 20 entonces cualquiera alcanza esas metas yo doy un ejemplo futbolístico digo si me ponen un arco en lugar de 7 metros y medio de 15 metros un patadura como yo le hace un gol a Goicochea entonces a Desur le dieron eso le agrandaron el arco digamos y entonces es muy fácil cumplir pero aún así sigue mintiendo porque porque en realidad toman el promedio cuando esas metas fueron por partido y por comuna en Cava y hay un conjunto de partidos de la zona sur del conurbano bonaerense donde no cumplen ni siquiera esas metas aumentadas digamos que les dieron en el año 2017 en Almirante Brown en San Vicente que es un desastre el servicio en Ezeiza en Florencio Varela en Lomas de Zamora en ninguno de estos partidos y alguno más por ahí no cumplen con esas con esas metas entonces digamos hay un conjunto yo quería precisar simplemente esto porque no es cierto lo que la empresa está diciendo la otra cuestión que planteó en el mundo Héctor Polino mencionó la cantidad de sectores en distintos países que están en manos del Estado pero también está habiendo en el mundo un proceso que yo denomino de desprivatización es decir sectores que fueron privatizados por esa ola neoliberal de los años 80 y 90 del siglo pasado y que hoy se están volviendo o al Estado o a empresas de tipo comunitario queda un ejemplo que mencionó Héctor Polino Rail Track que es una empresa inglesa cuando los ingleses privatizaron dividieron el ferrocarril en dos infraestructura y el servicio Rail Track era la empresa de infraestructura la que maneja las vías y las estaciones y las barreras digamos bueno esa empresa la privatización inglesa consiguió un milagro que los trenes llegaran tarde y aumentaron digamos los accidentes o sea los ingleses que se destacaban por eso que la puntualidad de los trenes la privatización produjo eso empezaron a llegar tarde esa empresa digamos se desprivatizó y se hizo un esquema como el que planteaba Héctor Polino digamos no que volvió no que se estatizó sino una empresa de tipo comunitario con participación del Estado con participación de los usuarios con participación de los trabajadores e incluso de los proveedores digamos y me parece como un ejemplo interesante digamos estoy muy de acuerdo con esto que planteaba Héctor digamos de volver a nuevos modelos entonces me parece que esta es la otra la otra cuestión en el mundo está habiendo por tres razones fundamentales en el mundo está habiendo un proceso de revisión de las privatizaciones por el tema de lo que se llama pobreza energética en el caso de la de la energía o sea la privatización aumentó las tarifas y con esto afecta los ingresos familiares porque además se dio en un ciclo económico en el mundo donde los salarios no aumentaron como consecuencia de las políticas neoliberales también el tema del medio ambiente que en la energía es fundamental en otros servicios como el caso del saneamiento digamos de los tratamientos de los líquidos cloacales en esto tampoco la privatización resultó un buen camino y por la precarización laboral digamos también por estas tres razones se están revisando las privatizaciones esas tres razones están presentes en la Argentina fuertemente presente y yo agregaría una más que en el caso de algunos servicios no es el caso de la electricidad que es casi un servicio universal en la Argentina que llega a todo pero digamos que es la extensión del servicio hay servicios que no cubren al conjunto de la población como es agua saneamiento y el gas por redes entonces me parece que esto es una cuestión interesante para debatir para y para elaborar nuevas propuestas con parte de eso como aporte nada más gracias por permitirme muchísimas gracias ya sabés que estás convocado cuando discutamos tarifas justas y razonables ahí estamos vas a estar invitado y seguramente vas a estar un rato largo charlando sobre todos esos temas a ver de lo que sale en el chat digamos hay distintos apoyos consideraciones yo creo que hay alguna alguna pregunta relativa espérenme que soy nuevo en esto alguien dice estatizar los servicios Agueda Saucedo dice estatizar los servicios o controlar fuertemente del estado recomponiendo los entes reguladores esto es algo que algún otro repite y algunos consultan bueno por ejemplo cómo asegurar que el estado brinde servicios óptimos controlados redituables con obras y sin inflar sus estructuras con cargos innecesarios y sin corrupción yo creo que Héctor dio un pantallazo sobre eso pero bueno si les parece si alguien quiere pedir la palabra hacer una consulta se la damos y si no le damos la posibilidad a los distintos participantes que hagan un cierre con las consideraciones que crean convenientes pero desde ya que si alguien quiere hacer una intervención le abrimos el micrófono Henry yo agregaría de las preguntas en el chat porque creo que está relacionado con esto que había una que planteaba que la electricidad hay que considerarla un servicio público y esencial hablaba del caso de los electrodependientes había otro que hablaba del rol de camisa que es otra cuestión para ver y otro que reafirmaban lo que había dicho Roberto Daud que lo que se ha ocurrido es que los organismos de control han sido civilizados durante estos últimos años yo digo como para completar cosas que han aparecido en el chat que por ahí lo que se puede hacer es una vuelta de dos minutos más no por cada uno que tome lo que considere cada uno de los expositores para explayarse en forma acotada si les parece hacemos eso antes digo así como le agradecimos a varios no me quiero olvidar del Mumia Aguirre que es de referente de unidad popular en la ciudad de la plata a Mariel Urruti que es una ex senadora provincial y una entusiasta con estos temas y con estas charlas Claudia González que es debe ser de la que tenemos más lejos una ex concejal de Aluminé y quiero en tres nombres digo nombrar a las a la red de multisectoriales la red argentina de multisectoriales que son que es quien ha llevado adelante una gran lucha en estos cuatro años en distintas partes del país contra los tarifazos contra lo que hemos vivido en los servicios públicos está María Zurita Lucía Rassenberg y Alejandro Nanterne por ahí me olvido se me escapa alguno pero digo en ellos tres representar a la red argentina de multisectoriales que tanto han luchado y por supuesto integrantes de las delegaciones de la defensoría integrantes de la defensoría del pueblo que también nos acompañan si les parece con esto que mencionábamos de las preguntas hacen una una pequeña intervención de cierre cada uno y y y nos vamos a cenar la arrancamos por Audrey que la tengo acá al lado yo no sé cómo la ven ustedes te tocó por la por la no bueno más que nada para cerrar me parece que con tanta experiencia ha sido un placer de verdad no solo si es fuerte sino escucharlos es realmente fantástico nos abre un poco la cabeza creo que para cerrar el tema de la electrodependencia me parece que da para una charla entera y por completo distinta a lo que viene a ser respecto a la concesión me parece que ya es un tema que el Estado ya sea cual sea digamos tiene que tomar y tiene que empezar a rever nosotros desde la defensoría hemos revisto digamos la ley y hemos estudiado un poco consideramos que digamos que podría expandirse un poquito más el beneficio no sé bien la duda cuál era pero me parece en concreto que respecto a la electrodependencia ya es más que un servicio público es un servicio vital literalmente vital y por eso la ley obviamente no solo le da la gratuidad del servicio sino también la obligación de la empresa de proveer un grupo electrógeno con lo cual me parece que por ahí es mucho más profundo el tema de cualquier manera estamos más que a disposición desde el área desde la secretaría tal cual concuerda para cualquier duda que se tenga y concretamente y simplemente para sumar un poco al granito de arena en lo personal me parece que habría que revisar cada situación de cada empresa en particular para hablar respecto a la estatización o no o la concesión o no si me parece y repito que a mí en lo personal me gusta situarme en el contexto y el contexto en el que estamos creo que dejó nos manifestó directamente y a nivel mundial la necesidad de un estado presente en todos los sentidos y este cambio de paradigma respecto a justamente no solo en los servicios públicos sino en la salud que gracias a nuestro estado tenemos salud pública y tenemos educación pública pero me parece que esta situación nos dejó de manifiesto la importancia que tiene que tenemos que velar y realmente trabajar para que esto funcione con presencia y con regulación estatal solamente eso lo dejo a Gastón para que dé el cierre correspondiente a mi señor secretario Gracias Audrey y bueno le damos la palabra a Gastón Bueno la verdad que fundamentalmente es muy enriquecedor todo lo que se ha charlado aquí la verdad que los felicito realmente los felicito y un poco bueno la importancia también de hoy hay un estado un gobierno estamos en momentos en el día de hoy en la madrugada donde otra vez hay un estado presente que se tiene que hacer cargo de los desastres de las políticas neoliberales cuando recién los escuchaba los expositores y un poco repasar la historia de la Argentina bueno hablábamos de toda la época del 45 en adelante donde estuvo el estado presente después todos sabemos la historia como 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 siguió y lamentablemente en los años en los años 2016 al 2019 un fin fin del 2019 tuvimos retrocesos recién escuchado ahí al señor García ya hablar de que en las audiencias públicas del año 2017 se les volvió a dar mayor licencia para para ampliar la brecha de cortes en cuestiones energéticas o sea siempre a favor del mismo lado y obviamente después del famoso saqueo de las empresas ¿no es cierto? Entonces me parece que estamos en un momento nuevamente de reinicio de un estado presente que requiere que no solamente las obras de infraestructura todo lo que tiene que ver con los servicios públicos no solamente los planes de trabajo los presentes en este caso hoy las empresas sino que también sea la necesidad y las obras reales que tienen que hacer las plantee y las controle el estado los ciudadanos la participación de todas las instituciones públicas e intermedias me parece que ese es el camino que tenemos que hacer y por supuesto estos organismos de control un poco lo escuchaba también a Roberto lo manifestábamos al inicio es obviamente dotarlo de nuevamente técnicos y dotarlos de el personal adecuado para que para que justamente puedas ejercer estos controles pueda estar a la altura de las circunstancias presente como en algunos casos sucede a nivel municipal que en el caso de Ensenada bueno el compañero Mario Seco suple muchas cosas que por ahí las tiene que realizar los privados y bueno ese es un poco el rol que hoy nos cabe a todos aquellos que estamos en el campo popular y desde el ámbito donde nos toca estar que es estar en este caso a nosotros en la defensoría la trinchera o sea es un momento de estar al lado de la gente atendiendo a la gente dando respuestas a la gente y sobre todo también exigiéndole a las empresas que cumplan en lo inmediato y también pensando y trabajando para posibles soluciones que tengan que ver con el nuevo rol del Estado en los servicios públicos ¿no es cierto? Así que bueno muchísimas gracias y bueno a disposición Muchísimas gracias Gastón la verdad que muy amable de vuestra parte de la defensoría de acompañarnos y vos sabés que de estas cosas seguro que surgen mucha gente va a empezar a ir a la defensoría pero bueno es la tarea de este organismo que es receptar las inquietudes los reclamos las consultas de las y los usuarios y así que bueno muy agradecidos por que nos hayan acompañado le abro el micrófono a Andrea para que ah no lo tiene abierto para que pueda darnos su última opinión Bien ante todo quiero agradecer la invitación Henry y también el honor de compartir con estas personas enormes que han obviamente brindado una información impresionante porque hay cosas que quizás uno en el día a día ya como que las dejó lejanas como lo que fue Seisba por ejemplo y no hace tanto si nos ponemos a pensar y es un gran antecedente realmente a lo que estamos pagando hoy bueno primero que nada quiero decir que tenemos ministerio con respecto al ministerio de salud ante esta pandemia es importante destacarlo y también es importante como venían mencionando mis compañeros en esta charla que el estado presente no es el estado papá ni mamá el estado presente es necesario el estado presente hace que estemos atravesando esta pandemia lo mejor posible y con las mejores condiciones posibles y también en lo que respecta a servicios públicos es necesaria la presencia del estado en todos los órdenes estatales tanto sea municipio la provincia la nación así también los entes reguladores es necesaria la participación y la intervención del estado en todos los órdenes respecto a las tarifas públicas a las tarifas de servicios públicos para que a todos los usuarios y consumidores nos lleguen precios realmente de pago justos razonables y como mencionaron no confiscatorios porque de esa manera vamos a poder realmente desarrollar el potencial de cada vecino de cada integrante de este país solamente eso gracias a todos por escucharme gracias por permitirme participar de este encuentro y por nuevos encuentros ay perdón muchísimas gracias Andrea bueno Héctor te dejamos unos últimos minutos para que cierres perfecto bueno yo quiero recordar nosotros tuvimos una empresa estatal de primer nivel muy prestigiada y prestigiosa que fue obra sanitaria de la nación y obra sanitaria de la nación no se salvó en la década de los años 90 de la privatización y ustedes recuerdan que se constituyó una empresa extranjera denominada aguas argentinas la prestación del servicio fue muy mala y también reclamamos en la cámara de diputados en las audiencias públicas la rescisión del contrato y finalmente el gobierno no el último sino el anterior al último rescindió el contrato de concesión a AISA y se constituyó la empresa era la empresa obra sanitaria perdón era obra sanitaria de la nación la empresa era aguas argentinas se le rescindió el contrato y se constituyó AISA y hoy existe un organismo de control de AISA que es el ERA y AISA está funcionando bastante bien para aquellos que se asustan o pretenden asustar a la gente con las estatizaciones pongámosle este ejemplo el último ejemplo bien reciente creo que fue en el año 2013 2014 cuando se volvió a estatizar reitero era obra sanitaria de la nación se estatizó aguas argentinas una empresa hermana de capitales franceses un pésimo servicio y ahora AISA está funcionando bastante bien y es una empresa estatal no es una empresa pública que a mi juicio sería aún mucho mejor porque estaría el estado los trabajadores del sector y los usuarios del servicio mientras tanto mientras se discute en la Argentina si se crea o no si se rescinde o no el contrato para ver después qué se hace lo que tenemos que reclamar es que los entes de control se democraticen y sean integrados con personas idóneas elegidas por concurso de antecedentes y oposición los funcionarios que actualmente están al frente de los distintos organismos de control son funcionarios con los cuales tenemos muy buena relación las entidades de defensa de los consumidores pero fueron elegidos a dedo por el poder ejecutivo por supuesto que no ha tenido tiempo para llevar a cabo los concursos y en el medio a los pocos meses se produjo este hecho nuevo en la historia universal que es la pandemia el coronavirus y la cuarentena pero no abandonemos el reclamo cuando esta situación se normalice los entes de control mientras tanto las empresas de servicios públicos continúen en manos del capital privado capital privado además extranjero hay que constituir entes públicos fuertes e independientes integrados por personas idóneas elegidos por concurso de antecedente y oposición y que duren en sus cargos mientras dure su buena conducta o su buen desempeño o por periodos que no sean que no estén anclados con los gobiernos que se van renovando sino que puedan continuar una parte del gobierno que les siguen para demostrar realmente que son entes independientes de las empresas y de los gobiernos de todo muchas gracias muy bien Héctor muchísimas gracias repasaba el chat ahí hay un intercambio respecto a un ente regulador como el OCABA que ha desaparecido producto de la anterior gobernadora que un día lo sacó hubo Márcico decía cuando se fue cuando se hizo la privatización de DELAP de CEGUA y vino DELAP bueno que muchos plantearon la posibilidad de cooperativas y es cierto y seguramente hubiéramos tenido un mejor servicio digo no sé ustedes yo tengo la sensación que DELAP las pocas inversiones que hizo la hizo con lo que CEGUA dejó preparado planificado y comprado ¿no? y alguien DELAP planteaba la importancia él habla a favor de la rescisión pero también la importancia de pensar nuevas formas de dar de brindar el servicio y un mejor servicio creo que pusimos en marcha el debate alguien nos decía ojalá sigan estas charlas estamos llegando al final contentos nadie se nos ha metido fuera de los que quisieron entrar y creo que hemos escuchado muy buenas exposiciones y hemos iniciado un debate y esta es la idea vamos a avisar la próxima charla posiblemente sea dentro del marco de los servicios públicos hablemos de internet hablemos de servicio esencial y estratégico para internet para la telefonía celular que es un tema en el que estamos participando muchas asociaciones muchas organizaciones sociales políticas sindicales pidiendo firmando un petitorio probablemente discutamos eso la próxima semana está pendiente el tema de tarifas justas y razonables y como les decía el 20 de agosto ya la semana que viene vamos a lanzar la inscripción para hacer un nuevo curso de promotores en derechos de los consumidores tenemos la satisfacción de que se ha confirmado para arrancar el curso el actual director nacional de defensa del consumidor va a participar dando una charla sobre los derechos de las y los consumidores y bueno y contar un poco qué se está haciendo que es mucho podría hablar una hora más pero me parece que lo importante es esto que una nueva una nueva charla un tema que merece que se debata hay postura algunos creen que no es el momento otros creen que hay que hacerlo ya pero lo importante es que este tema se debata y que también debatamos cómo actuaron estas empresas de los últimos cuatro años estas empresas que insisto no tengo dudas que a ver con Ciudadanos contra el Tarifazo fuimos el año pasado cuando hacíamos esas movidas en las puertas de las empresas fuimos después de un temporal nos recibió el app y una vez más escuchamos después de cuánto veintipico de años escuchamos decir es que todavía no obtuvimos ganancias entonces uno se pregunta realmente no hay que tener cara de piedra para responder eso pero bueno efectivamente estas empresas siguen respondiendo eso siguen sin hacer las inversiones y bueno muchos creemos que es momento de poner en discusión sus contratos compartimos la postura la presentación de la Defensoría y creemos que hay que poner esto en discusión agradecerle vamos a avisar y notificar no sabemos si el martes o el jueves que viene pero seguro que la semana que viene estamos de nuevo y bueno hemos ido generando también una serie de contactos no solo para juntarnos en las charlas sino para poder trabajar en otras cuestiones para intercambiar información para lo que fuere agradecerles a UPAC como siempre por la predisposición de sumarse a nuestras ideas a Juan Diego y al Centro de Estudios de Servicios Públicos del Medio Ambiente a todas y todos por acompañarnos y bueno además la alegría de que lo terminamos bien digamos para nosotros es un logro y a Patricia de Pilar que no la incluye entre las miembros las integrantes de la red de multisectoriales un fuerte abrazo para todos y nos vemos la semana que viene